7 Spoilers de FNAF Into The Pit, el juego Número 1, la filtración Cuando creíamos que FNAF se iba a tomar un tiempo luego de su gran año lleno de contenido trayendo una película, un DLC y un videojuego completamente nuevo se filtró por accidente un proyecto que nadie tenía en mente pues Megacat Studio, una desarrolladora independiente terminó por revelarnos que uno de sus nuevos juegos sería una adaptación de Into The Pit de la serie de libros de Fazbear Frights Estas revelaciones fueron graduales pues lo primero que spoileó este anuncio fue un libro para colorior de FNAF que saldrá en el futuro en donde nos enseñaban algunas páginas de muestra en las que podíamos encontrar el anuncio de algunas novedades como una novela interactiva pero lo más destacado era un pequeño anuncio que decía Into The Pit, nuevo juego próximamente y aunque enseguida abordaron esta imagen la comunidad ya estaba recontraenterada de esto y comenzaron a llegar más pruebas desde la reaparición de mercancía relacionada con esta historia luego de muchos años sin que nada de esto saliera hasta un sitio web de una desarrolladora indie que en su caché revelaba bastantes detalles del juego pero lo que se pudo quedar como una simple pista de un próximo videojuego pasó a mega confirmarse cuando la desarrolladora publicó accidentalmente el trailer del juego el cual se suponía que debían subir en privado y sin listar pero solo lo pusieron en oculto y aunque en cuestión de minutos lo quitaron la comunidad ya lo tenía y pues la gente en realidad es bastante respetuosa con eso por lo que se plantearon el no hablar del trailer hasta que se estrenara pero Scott en Reddit se pronunció diciendo que le hubiera gustado guardar más tiempo el secreto pero que ahora que ya se había spoileado todos eran libres de hablar del trailer confirmando que este es un juego que ya lleva bastante tiempo en desarrollo siendo registrado en Steam desde Halloween de 2023 agregando que la fecha de estreno de este será para el aniversario 10 de FNAF que pasará el 8 de agosto de 2024 siendo una gran forma de celebrar una década de trónicos Número 2 Into the Pit y como vimos dentro de las filtraciones encontramos un sitio web muy peculiar que nos da muchos detalles del juego describiendo que este adaptará prácticamente todos los elementos que vimos en la historia de Into the Pit controlando a Oswald el protagonista de la historia un niño de 10 años que vive aburrido porque todos se están mudando de su ciudad y encuentra una forma de volver al Freddy's de 1985 y revivir el auge de la compañía confirmando que el juego se dividirá en 5 noches en donde viajar por el tiempo será necesario para resolver ciertos acertijos reunir pistas y escapar de Spring Bonnie para poder sobrevivir aunque lo más revelador de todo esto es que se dice que la vida de su padre corre peligro y de los 5 niños que murieron en el pasado algo que por cierto corrige un hecho del libro que dice que se encuentra con media docena de ellos haciendo que los hechos coincidan con los 5 niños originales además de que se confirma que habrá múltiples finales lo que nos podría mostrar una versión en la que se logra evitar el suceso que inició toda la cadena de homicidios que se desataron después de eso aunque hay que recordar que se cree que como tal Oswald no viaja al pasado sino que al entrar en la piscina de pelotas estas aún están llenas de agonía de los niños lo que hace a que el prota pueda revivir estos hechos haciendo prácticamente imposible que logre cambiar algo del pasado aunque lo que más emociona a los fans de esta adaptación es que este es el primer videojuego basado en los libros de FNAF los cuales siempre han sido difíciles de juntar en el canon haciendo que al final muchos los pongan en universos separados lo que ha convertido los libros en uno de los grandes misterios de FNAF de los cuales Scott no deja de recibir preguntas aunque hace poco dijo que la novelización de la película tenía un error que fue eliminado del guión original pero no de esta versión lo importante de esto es que dijo que algunos puntos son más fáciles de explicar que otros insinuando que no había una respuesta fácil para saber qué tan canónicos son los libros lo que para muchos implica que este juego será la respuesta de Scott para probar si los libros son parte del canon de FNAF o si estos suceden simplemente en universos alternativos o algo por el estilo Otra cosa que se filtró dentro del caché de la página fue una serie de imágenes que nos muestran algunos detalles extra del lugar donde acontece todo Jeff's Pizza con el gran slogan de ser el único local de pizza en la ciudad el cual está abierto desde las 10 hasta las 2 am todos los días lo que en parte explica por qué Jeff siempre se ve cansado este local está fuera de la franquicia de Fazbear pero el lugar en su día fue el Freddy's donde pasó todo lo que implica que en el presente no se usan animatrónicos como lo muestra el menú infantil el cual se centra únicamente en la pizza y tiene varios juegos como laberintos y crucigramas en el que probablemente sea hay algún que otro secreto aunque lo más importante de esto es que estas imágenes nos llevaban una RG al acceder a la página de Jeff's Pizza.club la cual llevaba a un sitio a su vez que pedía una contraseña para acceder aunque actualmente la página está en mantenimiento pues no se esperaban que se liberara tan rápido la forma de acceder a esta lo que explica por qué ninguna de las contraseñas que se intentaron pues funcionaron sin embargo dentro de los metadatos de la página se podía saber más o menos lo que traería este RG habiendo más de 20 enlaces algunos marcando una fecha en específico junto a un título como My Valentine Eats Pizza o Stop Spamming mientras otras parecen tener títulos de páginas más normales como Updates, Pizza Time, Restricted o Valpit Page lo que les indica que este RG será bastante grande dentro del cual se pueden revelar varios secretos importantes de la trama por lo que estaremos bastante al pendiente cuando la página se vuelva a abrir y podamos adentrarnos más en los misterios que esconde el local de Jeff Número 4 Minijuegos Algo que deja ver muy claramente el trailer es que se está adaptando a detalle todo lo visto en Hindu The Pit con una hermosa estética de pixel art desde la piscina de pelotas cubierta con cinta que indica que no se debe de usar hasta las siluetas casi completamente desvanecidas de Bonnie Freddy y Chica que vemos en la pared así como el Freddy del pasado revelando que Spring Bonnie tiene una espalda bastante marcada además de una gran serie de arcades y hasta una máquina llamada Ticket Eater que probablemente se use para cobrar los premios que se pueden conseguir con tickets que den los arcades lo que prácticamente asegura que dentro del juego se podrán acceder a estas arcades para jugar minijuegos y ganar tickets algo que parece mencionarse en la página en la que se filtró el proyecto en el punto en el que se habla de los Fatal Minigames donde dicen que se descubrirán los secretos por lo que es posible que muchos de estos juegos sean como los clásicos minijuegos de FNAF en los que se revelaban varias partes importantes de lore y una de las imágenes filtradas parece confirmar esto mostrando un arcade con un minijuego muy parecido a Midnight Motors también logramos ver un arcade con un mazo lo que puede implicar que volverá una versión del Bokamon y hasta un arcade en lo que parece que Helpy está haciendo pesas llamado Hellpulls o algo así puede que se llame Fatal Minigames porque si se pierde Spring Bonnie se alertará y acabará con Oswald pero los tickets obtenidos al terminar los juegos podrían darnos ítems esenciales para salvar a todos en el pasado y el futuro Número 5 Mecánicas otra cosa que parece ser esencial durante todo el juego es que habrá una especie de medidor de latidos el cual vemos durante unos segundos durante el trailer este puede ser una mecánica central del juego pues durante la escena en la que vemos a Spring Bonnie llevarse al padre de Oswald a la piscina de pelotas logramos notar que su rostro está lleno de terror y parece no poder moverse lo que podría implicar que se puede llenar de miedo y quedar paralizado cuando este lo desborde algo que se entiende pues es un niño de 10 años quien a diferencia de Gregory parece tener verdadero miedo al pasar por este lugar siendo acechado por Spring Bonnie esto también podría tener que ver con lo que vemos al final del trailer cuando Oswald entra dentro de Golden Freddy para tratar de esconderse y es que cuando hace eso oímos como su respiración no deja de aumentar lo que provoca que explore el traje y lo encuentre para acabarlo con una mordida por lo que hacer que Oswald no entre en pánico puede ser la parte más importante del juego siendo lo que defina si podrá pasar desapercibido o será otra presa fácil de Spring Bonnie en una mecánica bastante interesante que seguro hará muy divertido el juego Número 6 Easter Eggs otro de los puntos que el sitio especificó del juego es que este estará repleto de Easter Eggs algo que se nota en las imágenes filtradas mostrándonos una entrada trasera llena de basura donde podemos ver a varias versiones de trash como Bucket Bot Mr. Can Do Mr. Hugs y Número One Crate aunque no son los únicos que sufrieron este destino también vemos una guitarra y lo que parece ser un gel pie a la basura al cual su color blanco se le ha oscurecido con el tiempo también lo vemos llegar al sótano donde hay un Freddy con varias partes faltantes o hasta un cuarto lleno de imágenes de Freddy y hasta lo que parece un peluche de este de la cama este cuarto se ve deteriorado porque perteneció a uno de los niños que murió en el pasado curiosamente dentro de esta hay un retrato de lo que parece una familia de tres personas todos de color morado sin embargo digamos que no es exactamente el cuarto del crying child aunque podría tener algo que ver con la familia Afton otro easter egg que sorprendió dentro del trailer además de Lebron Freddy un Freddy basquetbolista es que también parece haber un póster de Circus Baby algo que comienza a complicar un poco las cronologías que teníamos pues se supone que esto pasa en el 85 aunque existen teorías de que desde antes había una temática de circo lo que explica los trajes encontrados al final de Ruin que usa Mimic aunque si se sigue lo que hemos visto en los libros probablemente sea más una referencia a Eleanor pero tampoco queda claro del todo pues cuando Oswald entra en Golden Freddy podemos ver un dibujo detrás de un Toy Bonnie lo cual puede implicar que también estas versiones ya existían o que son simples referencias de los juegos Número 7 The Silver Eyes el actor de voz de Foxy Christopher McCullough hizo un stream en el que habló de por qué no lo contrataron para el FNAB Help Wanted 2 siendo la razón nada más que temas económicos aunque éste se ofreció para hacerla no le respondieron y eso lo molestó un poco y reveló que otra empresa sí que estaba trabajando con él para la voz de Foxy seguramente Clickteam la plataforma que usó Scott Cawthon desde un inicio para crear los juegos originales de Final Fantasy Revelando que desde hace bastante tiempo otra empresa estaba tratando de hacer un juego 2D que adaptara a la novela de The Silver Eyes pero al final el proyecto no resultó no se sabe si este juego al que se refería terminó convirtiéndose en Into the Pit pero todo parece indicar que este no es el único libro que se han propuesto adaptar a los videojuegos por lo que si Into the Pit tiene mucho éxito podríamos tener en gestión un proyecto para adaptar la trilogía principal de libros o más de las historias de Fazbear Frights así que igual el actor de voz de Foxy podría regresar en alguna de estas adaptaciones si todo les funciona bien con Into the Pit me piro vampiro